Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresa, como una hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espida De palmas recién plantadas Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solo si las rozaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Tu experiencia primera, despertar de tu carne Para mí Para mí Para mí Baila, grita Baila, grita Baila, grita Baila, grita Baila, grita Tu cuerpo es como la hierba Que se ondula con el viento Tus manos, manos son mariposas Que dibujan sentimientos Tus pies cansados y rotos Por tu eterno caminar Por tu eterno caminar Tu lado verde Y tu techo, las estrellas Tu alma nadie la entiende Porque es unido como ellas Tus ojos engras luceras Que al mirar de frente temen Y aunque estén tristes por dentro Ríen siempre hacia afuera Baila, grita Baila, grita Baila, grita Baila, grita Baila, grita Sólo para mí Que estoy cansado de sufrir Quiero olvidarme de ella Quiero cambiar de estrella Quiero olvidarla junto a ti Baila, gitarla 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 ¡Suscríbete! 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 ... 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 de pie que les pique el sudor, si le da por llover no te de por correr, que mojarse es crecer, corriendo entre largos te puedes caer, y aunque te haga calor, y aunque te haga calor, y aunque te haga calor, me traigo al corazón, que la sombra está bien, pa' los blancos de pie que les pique el sudor, y aunque te haga calor. Gracias por ver el video. De acuerdo que él fue el primero, y que te amó antes que yo, y que debió de tu vida, el primer sorbo de amor, te acuerdo que conquistara por primera vez tu piel, pero fue solo deseo, y no te llego a querer, yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero en la vez, él se llevó tu inocencia, pero yo te hice mujer, yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero en amor, el que te abrió con cariños, y el que más te conoció. A él le faltó la ternura, y fue torpe con tu amor, por el deseo de saciarse, jamás de ti se acordó, yo te borré, yo te borré esa tristeza, que al marcharse, te dejó, y te hice una paloma, que por mi cuerpo voló, yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero en la vez, él se llevó tu inocencia, yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero en la vez, el que te abrió con cariños, y el que más te conoció. ¡Suscríbete al canal! Yo sé que voy a llamar por toda miña vida, yo voy a llamar en cada despedida, yo voy a llamar desesperadamente, yo sé que voy a llamar, y en cada despedida, yo sé que voy a llamar, y en cada beso me será para ti, Y sé que yo sé que voy a llamar por toda mi vida Yo sé que voy a llorar a cada ausencia tuya Yo voy a llorar, más cada vuelta tuya de apagar O que esta ausencia tuya me causó Yo sé que voy a llorar a eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu por toda mi vida De todo ao meu amor sería tempo antes Y con tal celo y siempre y tanto Que mismo en base del mayor encanto Dele se encanta más mi pensamiento Quiero viviéndolo en cada mal momento Y en su humor he de espalhar mi canto Y rir mi abrizo y derramar mi pranto A su pesar, a su contentamiento Y así, cuando más tarde me procure, quien sabe a muerte A angústia de quien vive, quien sabe a solidão O fin de quien ama Yo puedo merecer lo amor que tiene Que no sea inmortal como se llama Yo sé que voy a llorar a eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu por toda mi vida Yo sé que voy a llorar a eterna desventura de viver Son esas otras cosas que se sienten sin hablar Al sonreír, al abrazar El amor El amor El amor El amor A veces nunca llega porque pasa sin llamar Se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega, llega tarde Porque ya hay alguien más en su lugar El amor El amor El amor El amor El amor El amor No sabe de fronteras, de distancias, ni dudas No tiene edad, no puede llegar Perdido entre la gente, lo va arrullado en un canto Por un reír, por un llorar El amor 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 Es perdonarse todo sin reproches y olvidar Para volver a comenzar Es no decirse nada, es no decirse nada y en silencio caminar Es ofrecer sin esperar El amor 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 Sembrar en ti, la estrella que una vez me vio nacer Sembrar en ti, recuerdos de granada que guardé La primera luz, el color del mar Y el primer sabor, de la ingenuidad Sembrar en ti, sembrar en ti Dos sueños que crecieron junto a mi Sembrar en ti, las cosas que me hicieron descubrir El primer amor, la felicidad La primera vez, que me vi llorar Sembrar en ti, sembrar en ti Toda mi música, sembrar en ti Todas mis lágrimas Y al despertar, tocar el sol Sentirte a ti, sentir amor Sembrar en ti, sembrar en ti El último suspiro que hay en mí Mi mejor virtud, que es la libertad Y ese porvenir, que no se atraparon Sembrar en ti, sembrar en ti Mis manos lágrimas Sembrar en ti Sembrar en ti Sembrar en ti, la fuerza de mi piel Hasta abrazar el mundo de tu ser Con manos lágrimas 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 He sabido que te amaba Cuando he visto que tardabas en llegar Y sentí desfallecer mi indiferencia Al temer que no volvieses nunca más He sabido que te amaba Cuando hablas y me miras con pasión Y apaciguas con tu cálida palabra El recelo a romper mi corazón Recordaba que hace pocos días Decía a mis amigos No creo en el amor Y no quiero tener más ilusiones Y ver como se burlan si hablas del amor Del amor He sabido que te amaba Pero es tarde para que me vuelva atrás Puedo ser indiferente un instante Pero sé que no podré dejar de amarte Sé que no podré dejar de amarte Entre nostalgia y nostalgia Entre tu vida y la mía Entre la noche y el alba Se van pasando los días Quien no recuerda esa edad Llegados los dieciséis Cuando queremos tener Algunos años de más Y quien no quiero ocultar Un poco el tiempo de ayer Cuando se empieza a encontrar Alguna arruga en su piel Treinta y tres años Nada más o media vida Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años De que a quien lo pida Treinta y tres años Como usted Quien lo diría A veces me miro hacia atrás Con la nostalgia que va El recordar esa edad Cuando se juega a ganar Y hoy si quiero apostar Me toca tanto perder Y es que el amor tiene edad Aunque no lo crea usted Treinta y tres años Nada más Son media vida Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años De querer A quien lo pida Treinta y tres años Que se va Quien lo diría Que se va con tanta prisa Que se va con tanta prisa Que se va con tanta prisa Toda mi vida Viviste junto a mí Y poco a poco Me acostumbré a ti A cada instante A cada instante Te presentí Tristeta Fuiste como mi amante Como mi compañera En el silencio Sentí tu frialdad Y entre la gente Probé tu soledad Pero esta noche No soy ya tu prisionero Adiós 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 Te digo adiós Tristeta Adiós 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 No soy tu prisionero Adiós 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 Te digo adiós Tristeta Adiós 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 Me siento un hombre nuevo Cuando mañana Despierte con el alba De tu presencia No quedará ya nada Ella es ahora El centro de mi vida Por eso esta noche Te dejo vieja amiga Adiós 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 Te digo adiós Tristeta Adiós 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 No soy tu prisionero Adiós Adiós adiós, te digo adiós, tristeza, adiós, 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 me siento un hombre nuevo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nació de ti de aquel amor que hace tanto tiempo yo sentía en mis noches de amor mis noches de amor aquella historia con el tiempo durión y aquella niña de mi canción de mi se olvidó sé que al volver yo sé que al volver juntos se iremos recordar para recordando el ayer y un tiempo nuevo verá nacer nuestro amor de ayer. Ey, seré la lluvia que su campo haga crecer y cuando ella llore yo con ella lloraré. Al llegar la noche yo la sé sentir en mi piel cerca de mí, cerca otra vez como en ayer que hace tanto tiempo yo sentía en mis noches de amor, mis noches de amor aquella historia con el tiempo murió y aquella niña de mi canción de mí se olvidó. Quiero volver, yo quiero volver, ver los amigos que hace tiempo dejé y andar las calles que anduve ayer, yo quiero volver. Sé de un lugar, yo sé de un lugar, lejos de casa, lejos de mi ciudad, que quiero tanto como a mi hogar, yo sé de un lugar. Quiero volver, yo quiero volver, ver los amigos que hace tiempo dejé y andar las calles que anduve ayer, yo quiero volver. Yo quiero volver. Y su huella dejó en mi piel martirizándome Tuve a otra mujer para olvidarla Pero aún sigo en mi habitación emborrachándome Ella, me falta ella Sin ella perderé la razón Ella, me acuerdo de ella Que cruel a veces es el amor Ella me dejó por otro hombre Y entre trago y trago sueño Que está esperándome Pensará que ya la habré olvidado Pero ignora que su ausencia está matándome Ella, me falta ella Sin ella perderé la razón Ella, me acuerdo de ella Que cruel a veces es el amor Ella, me falta ella Sin ella perderé la razón Ella, me acuerdo de ella Que cruel a veces es el amor Amor, escúzame Si estoy llorando Amor, escúzame Más he sabido que dejándote Yo sufriré Yo sufriré Cariño, bésame Te lo suplico, vida, bésame Y si piensas en mí Recuérdate Que te amé Aún recuerdo Aquella noche Que soñaba con besarte Y era solo una aventura Una aventura Una aventura Entre tú y yo Te besaba En el silencio No quería Confesar Que estaba yendo Poco a poco Enamorándome De ti Amor, escúzame Si estoy llorando Amor, escúzame Más he sabido Que dejándote Yo sufriré Cariño, bésame Te lo suplico, vida, bésame Y si piensas en mí Recuérdate Que te amé Que te amé Que te amé No es verdad Que nuestro amor Esté acabándose No es verdad Que tanto amor Esté perdiéndose Fíjate Fíjate Que estoy besándote Y es verdad Que estoy sintiéndote No dudes más Que yo te quiero igual Como ayer O más quizás que ayer No es verdad No es verdad Que a nuestro amor Le llegue ya el final No es verdad Olvídalo Que no es verdad Puede ser que fui olvidándome De decir que estoy queriéndote De decir que estoy queriéndote Que no es verdad Que no es verdad Salgo de la ducha El agua de Colombia Me recuerda a ti Busco algo que ponerme Solo pienso en nuestra cita Llevo todo el día Esperando ese momento No te retrases Por favor Voy contando los segundos Fumo mucho Estoy nervioso Deja de latir tan fuerte Corazón Tengo mucha suerte He llegado a tiempo Al autobús Caminando entre la gente Voy corriendo a tu encuentro De algún jardín He robado dos violetas Son poca cosa Ya lo sé Pero tengo otro regalo Un secreto que contarte Que es lo que yo esperaba Encontrar Grupo el disco en rojo Los frenos de los coches Suenan a metal Piensan que estoy loco Es de alegría Entro en el café Son las doce y un segundo No te retrases Por favor Trato de tranquilizarme Todavía no es muy tarde No me importa cuando Pero verás Pero verás Pero verás Pero verás Sfía la tienda ¿No te retraso? No te retraso! No te retraso! No te retraso! No le retraso! No te retraso! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué será? Audiojungle... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.